Algunas lesiones, arrancamos con el resumen Don Pepín Zapata. Vámonos a la primera entrada, aquí está el equipo visitante con imparable de taza. Allá está rápidamente devolviendo el guardabosque izquierdo y aquí remacha con tremendo bombazo. Reinaldo Rodríguez, la abuela por todo el jardín izquierdo para las dos primeras carreras del equipo de la tribu zapoteca que en ese momento les estaba lanzando a Ariel Miranda y por ahí lo sorprendieron. En la segunda entrada, con par de chocolates, dominó Ariel Miranda, colgó el cero. Los Piratas de Campeche vinieron a restar una con el primer imparable productor de Jonathan Mendoza que estamos viendo precisamente ahora, con ese imparable producía la primera de los Piratas de Campeche aunque luego era puesto fuera en segunda, pero se acercaban los Piratas dos carreras a uno después de dos entradas completas. Y nos vamos a la cuarta entrada. Ya vinieron a batear los guerreros de Oaxaca, entregaron en orden completito los tres outs con par de ponches y los Piratas de Campeche aquí se despacharon con la cuchara grande incluyendo exactamente el cuadrangular de Isaías Tejera por todo el jardín izquierdo. También se envasó con Orpanas y por supuesto remachó con imparable Francisco Peña también productor de carrera en ese mismo episodio donde los Piratas de Campeche se despacharon exactamente con rally de cinco carreras. Aquí el problema principal es que Radamés Lee perdió gas y los Piratas de Campeche aprovecharon perfectamente esa situación y aquí estaban timbrando exactamente el rally de cinco que fue bastante jugoso para el equipo Fili Bustero. Esta jugada exactamente y nos vamos a la quinta entrada. En la quinta entrada parecía que se metían apuros Ariel Miranda incluido ese lanzamiento descontrolado, pero al final de cuentas apretó el brazo, terminó ponchando a Reinaldo y dejaron las bases llenas los visitantes. Luego los Piratas vendrían a batear en la quinta doblete de Isaías Tejera y luego el Cora Ortiz se iba a despachar con cuadrangular el segundo de la noche de los Piratas de Campeche y esta vez fue de tres carreras por todo el jardín derecho y ampliaban ventaja. En ese momento de nueve carreras a dos y ya todo pintaba para la victoria Fili Bustera en ese quinto rollo lleno de emociones tanto en la parte alta como en la parte baja. Pues en la sexta vino un cuadrangular por parte de Alexi, el ninja amarista por todo el jardín derecho, una rayita que era la tercera carrera en el partido para la tribu zapoteca. Y nos vamos a la séptima entrada ya cuando intentó el equipo de los Piratas de Campeche aumentar por ahí el score y se la voló Francisco Peña este garrotazo por todo el jardín izquierdo y ahí volvía otra vez a producir carrera en los Piratas de Campeche pues ahí remacharon exactamente con un cuadrangular más. Ingresaba a la lomita en los disparos el Papo Junior, ahí está el San Romanero Luis Castillo quien así esconde ponches para aniquilar y adjudicarse el primero de la serie para los de casa y después como ya vimos...